Salgamos con contentos de este partido y después festejan ahí con su familia. ¿Listo? Sal. Ok, venga. Se disputó la final de Fútbol 7, tercera fuerza del Six Hipódromo entre Baja Fútbol Club y Arce United. Este último con la presencia de los exjugadores de Cholos, Fernando Arce y Bruno Piceno. Así mismo, nada más y nada menos que los campeones de Tijuana. Un duelo intenso de principio a fin con llegadas de peligro en ambas porterías. 0 a 0 el primer tiempo, fue hasta la parte complementaria donde cayeron los goles. Primero Alan de la torre con un disparo lejano. El empate lo consiguió Hugo Mitchell con tremendo derechazo. El mismo Alan marcó el segundo para los de baja. Se cerraron los espacios. Arce United intentó. Adelantó filas y antes de terminar el partido, llegó la genialidad del hombre experiencia. Saque de manos. Fer controla. Fer prepara. Fer dispara. Golazo. 2 a 2 el partido. Por si fuera poco, la oportunidad llegó para los de blanco. Disparo por faltas, Mitchell la mandó por arriba. Y si hubo tiempo para más, par de llegadas que terminaron en perdón. Perdón y vida para los de azul. Y con esto, tenían que definir al campeón desde los 11 pasos. Los primeros dos adentro. Chávez falla. Daniel también. Víctor, muy lejos. Mitchell al poste. Muerte súbita. Mike Arce, con toque de autoridad, ataja espectacular y voltea al cielo, pidiendo que su tío marque el del triunfo. Y aquí viene Fernando. Sí, señores, gol. Gol del partido. Gol de campeones. Pocas oportunidades estuve antes de yo irme a jugar al nivel profesional, de poder compartir. Ellos eran unos niños apenas cuando yo me fui. Y ahora que regreso ya de retirado, pues se me hace la invitación. Se propone un equipo, Arce United, aquí a entrar a la Liga del Six. Y muy contentos. Esperamos seguir muchos torneos más acá, seguir compitiendo. José Hernández que no está, que está en el mundial, prefiero el mundial que la final. Pero se lo dedicamos también, que está lejos. No estoy tan convencido de seguir jugando a nivel amateur, pero con la familia sí. Estoy muy contento, me agradezco que me hayan hecho la invitación. Sí, pues ahorita que estamos inactivos, buscamos hacer actividad física, tener un poco de contacto con la pelota. Para cualquier oportunidad que se presente, pues estar preparados. Es un orgullo jugar al lado de mi tío. La verdad, poder recibir sus consejos dentro de la cancha, pues te hacen que te ayuden, te motivan. Dos años llegamos a la final y las perdíamos. Y esta, dije, la tercera es la vencida. Dije, tenemos que hacerlo por el nombre de Arce, por la familia. Y pues se me dio el resultado, fue un gran partido. Pues luchamos hasta morir. Para Televisa Deportes, Samuel López.